¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rian Corazón de Melón estamos en el siguiente episodio, lo dejamos justo aquí Habíamos ido a casa de Iris, si no os acordáis os dejaré por aquí una tarjetita para que repaséis el episodio anterior Y bueno, fuimos a casa de Iris para intentar ayudarla en historia que luego resultó ser geografía La verdad es que no sé cómo va a acabar esto, si realmente ella está recibiendo mensajes de amenazas o no De hecho nos quedamos entreteniéndola para que Armin pudiera entrar en su habitación O no recuerdo si lo que quería era entrar en su habitación, hackear el móvil, el móvil creo que no Pero bueno, básicamente para enterarse de lo que estaba pasando Y acabamos de salir de casa de Iris y Armin nos llevó, o sea, gastamos mil peas, ¿vale? Para llevarnos a un sitio y contarnos qué era lo que había descubierto, nos quedamos justo aquí Alguien quiere hacerme daño a Iris, los mensajes que recibe son amenazas Esto es lo último que nos dijo, no sé por qué no sale mi cara aquí, ¿vale? Me he intentado cambiar la peluca, pero salía calva, digo pues nada, me quedaré de la peluca que llevo No quiero ser calva Y tenemos para responder ¿Sabes quién se las envía? ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Y yo dije en el capítulo anterior Da igual lo que haya hecho, o sea, es que da igual lo que haya hecho Nadie tiene por qué amenazarla Si ha hecho algo malo, pues se le denuncia Y si no, pues se le explica, pero no se le amenaza ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Pues las que te amenazan, ¿sabes? No sé ¿Sabes quién se las envía? Esto es a mí lo que me interesa Es anónimo, desde luego Si no, no tendría gracia Yo sé, a lo mejor podría usar un pseudónimo extraño Que te diera alguna pista No tengo demasiadas ganas de reír Al parecer esta persona sabe algo sobre Iris Que el resto de la gente ignora y aprovecha para hacerle chantaje Es horrible ¡Sí! O sea, que enfadado Se pone Armin He intentado saber más, pero obviamente Armin no ha tenido tiempo De leer todos los mensajes que ha recibido Iris O sea, no es una broma ni podía ser otra cosa Obviamente son amenazas Habrá que revisar estos mails Lo he metido todo en este pendrive Jolín, por si que eres un crack, ¿no? Pero no hoy Ya hemos hecho bastante por hoy, ¿no crees? ¿Cómo que no hoy? O sea, ¿cómo que no hoy? A tu amiga la están amenazando ¿Quién sabe si esas amenazas pueden ir un paso más lejos? Y hoy ya no Hoy ya, si acaso mañana Y si mañana la encuentras muerta, ¿qué? Que no va a ser el caso, pero ¿Sabéis? O sea, como mínimo Tienes amenazas O sea, yo como mínimo voy a ella y le digo Mira, Iris Sé que estás recibiendo amenazas Y tengo el material O lo denuncias tú O lo denuncias ya la policía What the fuck Hoy no Hoy ya hemos hecho bastante Y la otra dice Es cierto Ya hemos hecho bastante Claro Te enseñaré todo esto cuando tengamos un rato Pero ahora es el momento de relajarse un poco ¿Qué quieres decir? O sea, le acabas de decir Pero no, hoy vamos a relajarnos Vale Vamos a relajarnos ¿Qué quieres decir? O sea No sé Pasar más tiempo juntos Sin resolver los problemas de los demás Por ejemplo A ver Esto es verdad, ¿vale? Cada uno que resuelva sus problemas Pero si tú te has metido hasta el punto de indagar De mentirle Para entrar en su casa Para enterarte Coger sus conversaciones privadas Y guardártelas en un pendrive Pues oye Si te has metido hasta la cocina Pues resuelvelo, ¿no? Me cago en la leche Voy en idea extraña ¿Qué podemos hacer si no es ayudar a los demás? Anda, la otra Vaya par ¿Pero qué tenéis? No sé Yo lo sé Me ha abrazado y me ha besado Me he dado cuenta De que ya lo echaba de menos O sea Mi mente Es muy calenturienta, ¿vale? Y ya estoy Imaginándome O sea No lo digo Por si no tenéis edad Para escucharlo ¿Quieres que vayamos a mi casa? Lo ha dicho ella Ojo a la cara Las palabras han salido de mi boca Antes de que pudiese pensar en la situación En fin Después de todo Tengo tiempo Antes de que mis padres vuelvan ¿Tiempo para qué? ¿Tienes tiempo para qué? Me estoy poniendo nerviosa ¿Es una proposición indecente? Claro que no Solo que mis padres no están Estaremos mejor ahí dentro, ¿no? O sea No es una proposición indecente Pero que vaya por delante Que mis padres no están en casa Desde luego O sea Es que a mí Todo lo que es Ir a casa Que no estén tus padres O sea Es cagarla ya de base O sea Es cagarla de base Porque van a aparecer Y te van a ver con el chico en casa O sea Es cagarla de base Tengo que reconocer Que los hechos de hoy Han mermado mi ánimo La presencia de Armin Me pone menos nervioso Ya no sabe su género Que la última vez Necesito un poco de reconfort Vámonos a mi cama Me alegra estar de vuelta En mi habitación Seguramente se trata Del lugar en el que Me encuentro mejor Lejos de los demás Y su mez... ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, sí Supongo que lo dice Porque en este episodio Creo que fue en este episodio Amber nos puso la zancadilla Es que claro Como lo voy haciendo en partes Y pasa un mes y medio Pues ya no me acuerdo ¿No? Pero creo que fue en este capítulo Donde Amber nos pone la zancadilla Y se nos cae todo en la cabeza Y tal Y todo el mundo nos mira Y no sé qué Estoy lejos de su mezquinidad En todo caso Me asusta lo que podemos descubrir Al leer los emails Ah, olvídate de eso por el momento Se ha tumbado en mi cama Sin más preámbulos Ven aquí Este Este quiere mojar el chorro Maldita sea Me ha hecho señal De ir con él Me estoy poniendo nerviosa yo ¿Ya está? ¿Crees que estás en tu casa? Parece una propos... Perece Perece ¿Cómo que perece? Una proposición indecente Me he tumbado a su lado Me hace gracia Verle tan despreocupado A ver Yo le contestaría Con su misma frase ¿Sabes? Hace un momento Le he dicho Ven a mi casa Y él me ha dicho Parece una proposición indecente Y ahora yo Como mofándome Al llamarme a mi cama Le diría Eso Parece una proposición indecente Si fuese una Lo sabrías ¿Por qué no estabas ahí a mediodía? ¿Te has enterado de lo que ha ocurrido? ¿Cómo se puede ser tan corta rollos? O sea Dice que le gusta esta sensualización Lejos de la mezquinidad Y no sé qué rollo Y ahora Que Tiene a un potorro en su cama Diciéndole Ven aquí baby Le dice ¿Por qué no estabas Mientras yo hacía el ridículo? Corta rollos Corta rollos La pregunta ha salido de mi boca Antes de que hubiese podido pensar No pues piensa un poco Maldita sea Oh he tenido que almorzar tarde Estaba ocupado Pero Prilla me ha contado Lo que la rubia te ha hecho Si os he visto iros juntos Es verdad No me acordaba de ese detalle Me ha dado igual ¿Sabes? No me acordaba Si estaba muy enfadada Me ha dado todo tipo de detalles Ay que mona es Por favor No te preocupes Esa alimaña lo va a pagar No No te metas Prefiero dejarla en su estupidez Que perder el tiempo con ella No voy a hacer más comentarios Acerca de lo Subnormal que eres Me cago en la leche O sea Quiero dejarla en su estupidez Si su estupidez a ti No te molestase Vale Que solamente la verías Y dirías Que tonta Pues vale Dejala con su estupidez Pero que ella haciendo pirulas Te moleste a ti Te tira al suelo Te haga daño Te humille Pero Armin se ha Es que las S a mi me lían Armin se ha respaldado En la almohada Con una sonrisa de sorpresa En los labios No se como haces Para mantener la calma Pero me parece muy sexy Pues entonces Yo te parecería Cero sexy Me he sentado En sus rodillas Y he colocado Mis brazos Alrededor de su cuello Eso es Eso es Eso es Como una amazona Tú poniéndote encima Claro que sí Nada de eso Oh el chico Que grande es Lo tengo encima No 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 Tú encima Dominando O sea De esto al ñiguiñigui Un pantalón de menos Y ya eh Y ya O sea No hay que irse muy lejos Que sexy Mira como la coge De la cintura Ahí bien agarrada Bien Me cago en la leche Ahora esta es tu madre Hola cariño Es la risa eh Ay por favor Espérate Es que me estaba No se donde le estaba hablando Le tengo que dar la X Pero me he puesto nerviosa Ay nariz con nariz Es que es Es que es muy sexy Es muy Vale quita 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 que esto es para niñas Y yo estoy pensando En cosas calenturietas Cada vez más Ay Pero por qué Por qué por esa cara Para Ahora aparezco Habéis visto Me materializa Y que vea la música Ah digo No es una música pornográfica Es una música Alegre Cada vez más sexy Me he inclinado Para besarle Con una pasión Palpable Te digo Yo lo que es palpable En este momento Nos hemos quedado Una hora Al menos Abrazados En mi habitación Y ya Y ya Y ya Abrazados Así Una hora Y ya está Yo no digo nada No digo nada Poco a poco Mis preocupaciones Se han calmado Dejando lugar A la certeza Como que a la certeza Quien quiera que sea Quien quiera que sea El chantajista No durará mucho Contra un equipo Como el nuestro Terminar el episodio Bueno pues Hemos terminado El episodio De verdad Yo a veces Los diálogos Estos a modo de conclusión Del final Como que Yo creo que están mal traducidos Realmente no puede ser Pero A que venía eso De la certeza O sea no sé Ha sido todo super raro Y eso de estar Una hora Abrazados En la habitación O sea Después de esa foto sexy Yo no que me quiero imaginar Al pobre Armin Con toda la sangre En otro sitio Y aguantando ahí Una hora En plan de O si o no Pero Bueno ¿Tenemos alguna descripción Del siguiente? No Ya sabemos Como sabéis Muchas veces me lo preguntáis Que que pasa con Corazón de Melón Si es que se acaba la serie Corazón de Melón Son episodios Que van sacando Cada cierto tiempo No es un juego terminado Sino que siguen sacando Más y más episodios Entonces hasta que No saquen el siguiente episodio De Corazón de Melón No podemos seguir jugándolo Así que de momento La serie Queda terminada O queda suspendida A la espera De que saquen Nuevos episodios Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo